Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en donde empezaré diciendo Nunca subestimes a un gordito Todos hemos tenido amigos gorditos Si nunca tuviste uno, era porque tú eras el gordito ¿Qué quieres decir? Me vale verga, puto el que hable después de mí ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Que si se fijan, el que se volvió puto en esa situación fue Sercofú, el host Regresando al tema de no subestimar gorditos, vean al Death ¿Quién daba un peso por ese güey? Y hoy véanlo, es la risa más famosa de YouTube Pero ya hablando en serio, el gordito que me estoy refiriendo es a este cabecilla Este güey demostró que nunca debes de sumestimar a un mexicano A parte de eso, les quiero contar que me junté con varios YouTubers que queremos crecer nuestro canal A costa de regalar un teléfono Bienvenidos a Tornado, por su seguridad, no saquen brazos ni piernas durante el juego A mí me vale, yo voy a sacar las manos Sucedió apenas que durante 10 minutos un juego se quedó parado con la gente de cabeza Ya van 11 minutos Ya van 11 minutos ¿Se imaginan a los cuates durante 10 minutos de cabeza? ¿Qué hicieron? Ya se tuvo esto, ¿no? Oigan, ¿y así es el juego? Digo, yo no me había subido No sé, no sé cómo es Ayúdame, por favor, Diosito Te prometo que ya lo voy a ver porno Ah, mira, ese güey tiene un pitbull en su azotea, güey Está chido Mira, güey, esa abeja de ahí ya se le está cayendo el brasier Vamos a ver cómo es el reino del revés Chale, hay un buen de gente en la fila de los nachos, güey Les informamos que el desperfecto está solucionado Ya los bajaremos Otra, 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 otra ¿Qué, señor? Deje de llorar Si hoy en día tenemos estos juegos mecánicos ¿Se imaginan lo que va a haber en un futuro? Oigan, por cierto ¿Supieron que Yuya y Beto Pasillas terminaron? Hola, Beto Te mandé un DM en tus redes sociales A ver si lo puedes ver y me puedes responder Ahora vamos con nuestra sección tan gustada llamada Influencers Gracias Y calientes Windy Gear Oh my fucking God Qué hermoso horizonte O al menos es a lo que creo que se refería Y es que sí, se ve muy bonito O sea, al menos siento que la playa es como De las maravillas naturales Que sí pondría en un estándar Si hubiera un listado, a lo mejor de ecosistemas Estaría sin duda la playa entre estas que dije también Hay perros Y perros de todo tipo Muchos dicen que el mejor amigo del hombre es el perro No todos Siento que hay perros malditos que te muerden de niño Y te arruinan la infancia dejándote un trauma de por vida Pero hay algunos que sí, en efecto Son héroes Ese perro sin duda debería de tener más seguidores que Alex Stretchy Haciendo un alto, quiero felicitar a algunas personas Felicidades a la voz de Elliot Channel porque acaba de ser mamá A Pilinga 2 que de igual forma lo fue Y a Berto En el caso último como que sí se emocionó Porque sacó como 20 videos dando la noticia Vamos a ser papás La reacción de mi mamá al embarazo de Cris Va a ser abuela Cris está embarazada Y esto es lo que siento Nuestros amigos reaccionan al embarazo Felicitaciones de mis vecinos por ser papá Le decimos a desconocidos que estamos embarazados Le mando DM al peje diciéndole que estoy embarazado Tag de los recién enterados que serán papás ¿Queremos otro bebé? Dejo YouTube por mi hijo Ok, ese último lo hice yo cuando iba a ser papá Pero no pasa nada A ver, tú aviéntate mil videos Es tu hijo Realmente el tener un hijo es una bendición Que cuando llega a tus brazos te cambia la vida Y si es como un antes y un después Al menos en lo personal Siendo que me cambió no solamente la forma de pensar Sino la forma Por cierto, ¿sabían que Luis Abo es real? Aristemo no es nada al lado de nuestra putería La neta no Si somos más putos Somos más putos, güey No es cierto, muchísimas gracias a todo el kingdom Que estuvo haciendo posible el TT del fin de semana pasado Llegamos a ser TT mundial durante cuatro horas Así que son unos jefazos Muchísimas gracias a todo el kingdom Ahora vamos con El tema internal Aquella situación que siempre nos genera polémica Si hay que ir a la delegación Y con el delegado sin problema lo podemos hacer El día de hoy El peje y las votaciones Sabemos que el peje quedó traumado con las votaciones pasadas ¡Cállate Luis! Sí, nuestro Andrés Manuel es perfecto y es muy guapo Lo que pasa es que tú estás resentido Porque no fue a ser solicita presidente Tú eres el pream vendido Te pagaron para criticarlo A nuestro presidente Nuestro nuevo Benito Juárez Tú ya pasaste de moda, ¿sí? Tú eres un bot Un bot moreno Que huele a caca Y además Te vas a morir No como Andrés Manuel Que es inmortal Como el cielo Resplandece A mi alrededor Alrededor Bueno, quizás por eso De las elecciones pasadas Ahora algunas decisiones Las toma así A ver, que levanten la mano Los que consideren Que no hace falta Lo del metrobús Bájenla Que levanten la mano Los que consideren Que sí es necesario El metrobús Ya no hubo metrobús Hacemos guerra Contra Estados Unidos Le cambiamos el nombre Al país Por morexico Vamos A pedrear La casa De los fifís Opinión personal Que a nadie le interesa Está grueso Como se apasionan Quizás para mí De más Pues enamorados De un cabrón Pues que ¿Quién sabe cómo sea En realidad, güey? Pues va empezando Y rápidamente Les comunico Por si no lo sabían Que El hermoso Peralta Ya es jugador Del mejor equipo De todo el mundo Bienvenido al equipo De los guapos Oribe Y para terminar Quisiera decirles Que quiero cambiar De logo Pero aún no me decido Por cuál Estoy entre estas opciones Luisito Valedor Luisito Ángel Rey O Buicito King Pone en los comentarios Cuál debería de usar Licenciado Valeriano Abierto De nueve de la mañana A cinco de la tarde ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¡Tres, dos, uno!